El equipo femenil mexicano de Jambal viajará este 7 de octubre a Buenos Aires y el 15 del mismo a Montevideo para sostener amistosos de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, evento en que buscarán pelear el oro así como la clasificación Panamericana a Toronto 2015. Son 15 deportistas que regresarán al Comité Olímpico Mexicano a partir del día 19 de octubre, donde recibirán las visitas de Costa Rica y Guatemala para disputar también sus últimos encuentros amistosos de preparación rumbo a la justa continental. Está confirmada la presencia de Selene Silva, quien participa en España en la Liga Profesional con el Club Elche a partir del 3 de noviembre y este fogueo servirá para observar a jugadoras que han visto a su vez clubes de europeos. A nosotros nos interesa estos juegos para poder poner a las jugadoras en situaciones de estrés, en situaciones de que un equipo puede ser mayor técnicamente o tácticamente que nosotros. El objetivo es poner diferentes variantes, diferentes formas de juego para poder practicar lo que hemos estado entrenando y poderlo aplicar en los juegos centroamericanos. Las chicas yo las veo ahora más fuertes, lanzan más fuerte, corren, tienen velocidad. Contra un sistema que los equipos, por ejemplo Cuba, Dominicana, nos han manejado atrás 6-0 la defensa y no habíamos podido sobrepasar esa defensa. Ahora a este trabajo le estamos dando mucha énfasis para que ellas puedan lograr sobrepasar esa defensa y poder traernos un triunfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Pexico! ¡México! 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 Gracias por ver el video.